La sesión, pues luego la idea es que también lo puedas tener disponible tú esta sesión en un momento dado. Muy bien, pues bueno, tu teclado, como ya has de saber, tiene algunas cosas características que son similares a todos los demás teclados, que son las teclas blancas, negras, etcétera, etcétera. ¿Tú ya conoces un poquito los nombres de las notas musicales? ¿Has tocado algo? ¿Algo tienes por ahí a la mano? A ver, platícame. No, la verdad no. Es que yo, o sea, sí en las clases de música que tengo en la escuela, te enseñan a veces las notas, pero te enseñan desde primaria a segunda, entonces, no, como si dice, ya no tengo clases de música. Y la verdad no me acuerdo muy bien cuál es la blanca, cuál es la niña. Muy bien, no te pures, no hay problema. Vamos a empezar reconociendo primero nuestras manos. Si podrías poner tus manos así de frente a la cámara, las dos una frente a la otra. Y entonces vamos a empezar por numerar nuestros dedos para poder tener un lenguaje común y entender qué es lo que estamos haciendo. Bueno, entonces vamos a llamar a los dedos pulgares, mueven los dedos pulgares. A estos los vamos a llamar uno. Ok. A estos dedos los índices los vamos a llamar dos. Ok. A estos dedos los medios los vamos a llamar tres. Ok. A estos dedos los anulares los vamos a llamar cuatro. Ok. Y por último los dedos chiquitos, los meñiques los vamos a llamar cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. El problema que tenemos es que si los ponemos una frente a la otra, el uno, el dos, el tres, el cuatro y el cinco están parejos. Pero cuando los separamos, el uno, dos, tres, cuatro, cinco se mueven diferente. Sí, van para afuera. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a colocar en nuestro teclado. Voy a prender base. Ves que estoy acá en la parte, tengo otra cámara aquí. Déjame iniciar esa cámara. Y aquí tengo yo un teclado. El mío es Casio. Este, y se le prenden las teclitas medio de color. Ok, vamos a identificar primero las partes del teclado. Por un lado, tenemos las teclas negras. Que vas a ver que tienen un grupo de dos, grupo de tres, grupo de dos, grupo de tres. Ok, por favor, en tu teclado también identifica así un grupo de dos. Ok, tócalos así un grupo de dos. A ver, tu mano. No me acabas de ver tu mano, no sé si lo estás haciendo. Ok, identifica donde hay un grupo de dos. Ya las identificaste, tócalos así. Ok. Vamos a darte cuenta que al lado de él hay un grupo de tres teclas negras. Tócalos así un grupo de tres teclas negras. Ok. Este, luego tenemos otro grupo de dos. Bueno, tú estás en la orilla del piano. Tú estás en esta parte de acá. Y por eso ya llegaste al final. Tres. Dos. Tres. Dos. Ok. Intenta hacer eso. Perfecto. Perfecto. Muy bien, muy bien. Este, ya lograste localizar dónde están las teclas, las dos teclas negras y las dos y las tres teclas negras. Vamos a apagar esta cámara tantito. Ok. Este, ya tenemos los grupos de tres y los grupos de dos. Identifica un grupo de dos en el centro. Vas a, bueno, antes, perdón. Vamos a encontrar cinco grupos de dos. ¿Sí? Identifícalos y cuéntalos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ok. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Cuántos grupos de tres encuentras? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ajá. Son cinco grupos de tres y son cinco grupos de dos. Las teclas en grupos de dos, las teclas negras en grupos de dos y en grupos de tres nos van a servir para identificar en qué parte del teclado está. Entonces, vamos a empezar por identificar donde está el grupo de dos. Perdón, evidentemente, si tenemos dos teclas negras, va a haber tres teclas blancas alrededor de esas dos negras. Voy a utilizar la otra cámara una vez más para señalar. La cámara está en la cámara. Déjame voltear la cámara. Ok, así va a ser un poquito más fácil. Donde hay dos teclas negras, vamos a entrar tres teclas blancas en la parte de la imagen, ¿verdad? Ok, mira, mira mis dedos. Ahí tenemos tres teclas blancas. ¿Puedes hacer lo mismo, por favor, con tu mano derecha? Donde hay dos teclas negras, en la parte de abajo vamos a encontrar tres teclas blancas. Eso, muy bien, perfecto. Vamos a utilizar nuestro dedo uno. Ok. En la primera tecla blanca. Voy un poco retrasado con la imagen. ¿Ves el dedo uno en la primera tecla blanca? ¿Y lo ves en la imagen o no se ve en la imagen? Así que no, así que no ves ese. A ver, déjame tener este video. ¿Aquí ves la imagen del teclado? No. Ah, caray. Espérame. Ok. Vamos a hacer esto. Voy a... Voy a apagar esta cámara y mejor voy a mover la otra cámara porque esto no me está resultando. Ok. Ok, a lo mejor se va a errar la imagen un poquitín. Ok. Ok, esta es mi otra cámara. ¿Ahí sí se ve? Ahí sí se ve. Muy bien, perfecto. Ok. Te decía, vamos a colocar el dedo uno donde hay tres en la primera tecla. Dedo uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Lo intentamos? Eso, perfectamente. Un, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Lo intentamos? Se me quedó congelada tu imagen. No sé si me estás escuchando ahorita o no. No sé si me estás escuchando. No sé si me quedó congelada. Gracias. Gracias. Y estábamos hablando de iniciar donde está en un grupo de dos y contábamos una, dos, tres, cuatro, cinco. Lo hacemos por favor. Perfecto. Ahora, en el mismo dedo con el que estás empezando, en la misma tecla, vamos a colocar juntos los dos dedos número uno y vamos a tocar la misma tecla. Y vamos a ir caminando. Dedos uno, dos, tres, cuatro y cinco, pero se van a ir separando. Ok. Ok. Inténtalo. Inténtalo. Ok. 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 Ay, perdón. Y la mano izquierda. Ok. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Ok. Vamos a empezar conociendo los nombres de las notas, entonces, o recordándolos, puesto que alguna vez los conociste, y a lo mejor ahorita ya no te acuerdas de ellos. Vamos a empezar con las notas que tocamos con la mano derecha, que son las notas do, re, mi, fa, sol. ¿Podrías repetirme sus nombres, por favor? Do, re, mi, fa, sol. No. Podríamos tocarlos en el piano y decirlos al mismo tiempo. Do, re, mi, fa, sol. ¿Me intentamos? Ok. Do, re, mi, fa, sol. Mano derecha, mano derecha, para empezar con el dedo uno. Ok. No, ahí no, no empezaste en el dos porque empezaste en el grupo de tres. Empieza en el grupo de dos. Ok. Empezaste donde está el grupo de dos, pero empezaste una antes, en la que sigue. Exactamente, esa es la zona. Ahora dilo. Do, re, mi, fa, sol. Do, re, mi, fa, sol. Y de regreso, sol, fa, mi, re, do. Sol, fa, mi, re, do. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Do, re, mi, fa, sol. Sol, fa, mi, re, do. Sol, fa, mi, re, do. Ándale, ándale, muy bien. Ya te bajaste y no te... Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Sol, re, mi, fa, sol, sol, fa, mi, re, do. A ver, pero ya me cambiaste todos los dedos. Muy bien. Usa los mismos dedos. Ahora vamos a ir diciendo los números en lugar de los nombres de las teclas. Vamos a ir diciendo el número de dedos que estamos utilizando. Fíjate muy bien. Lo voy a hacer primero. Decimos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Estamos usando el número de dedos. Inténtalo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ah, desde regreso me los cambiaste, ¿verdad? Cuéntalo. Ok, vamos a intentarlo una vez más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ok. ¿Lista? Inténtalo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Eso, perfectamente. Ok, ya lo hicimos con la mano derecha. Ahora vamos a hacerlo con la mano izquierda. Pero en la mano izquierda lo voy a hacer exactamente al revés. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Lo voy a hacer en la mano izquierda para que lo escuches. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Inténtalo con la mano izquierda. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Oye, muy bien, muy bien, muy rápido. Buenas noches. Muy bien. Lo podemos hacer con la mano izquierda. Lo podemos hacer con la mano derecha. Tenemos las dos opciones. Pero podemos hacerlo con las dos manos juntas. Déjame colocarlo acá a la cámara para que puedas ver el teclado. ¿Sabes que tengo el teclado a la computadora de un lado? Perderaa. Perdera. ¿Para hacer un intento? Lo que pasa es que estás haciendo 1, 2, 3, 4, 5 o sea, estás haciendo el mismo movimiento en las dos manos y el mismo movimiento en las dos manos pues los dedos se van separando se van haciendo cada vez más lejanos Ahora vamos a mover el 1 y el 5 y luego el 2 y el 4 y luego el 3 y el 3 y luego el 2 y el 4 y luego el 1 y el 5 ¿Sí? ¿Intentarlo? Sí Exacto Pero eso lo va a la práctica ¿No? No hay otra cosa Ya No sé si ahorita vas a saber No sé si no Yo las veía para hacer Estoy de regreso Eso, muy bien Muy bien Vamos a hacer esto, Sofía Una duda Bueno, déjame tomarte unos datos porque no los tengo Me dijiste que tu nombre completo es Maya Sofía Maya Sofía No me acordaba de tu primer nombre M-A-Y-A ¿Sí? ¿Correcto? Sí Maya Sofía ¿Y luego? Martínez Tinajero Martínez Tinajero Ok, pues tengo aquí tú Para tener tu nombre completo Bien anotado Muy bien, Sofía Este ¿Tú usas Google Classroom? ¿Has usado Google Classroom? Allá Perfecto Muy bien Vamos Vamos a hacer esto Te voy a pasar una clave En este En este momento Se lo voy a pasar a tu mami Por el teléfono celular De una Este Un Classroom Que va a ser Tuyo de ti Ahí voy a estar agregando Algunos videos Yo creo que por ahí El día de mañana El día de pasado El día de mañana Es miércoles El día de mañana En la mañana Tengo Tengo Una pequeña ocupación En la mañana Y luego yo creo que Me voy a Me voy a desocupar Y a lo mejor Puedo regresar a la casa Y grabarte unos videos Este ¿Has visto los órganos tubulares? Los órganos que hay luego Como en las iglesias Y esas cosas ¿Qué has visto? Ah, sí, sí, sí He visto Bueno Una de las cosas Que hago yo Es reparar Y afinar esos órganos Aquí en Saltillo Tenemos un órgano De esos En la iglesia Entonces El día de mañana En la mañana Voy a afinarlo Porque va a haber un concierto Entonces Este Voy a tomar una fotografía Y te la voy a mandar A ver si Si te gusta Ok Este Estoy haciendo ahorita Ya tu Tu Classroom Maya Sofía Martínez Allá en Canadá ¿Se utiliza un apellido O utilizas los dos apellidos? Ah, pues la mayoría Cuando es Es uno Es uno Pero a veces Puedes escribir los dos Si es como examen O La verdad No importa Ah, ok Perfecto Este No muy bien Este Me entró la duda Porque no me ha tocado Ir a Canadá Entonces no sabía Cómo se utilizaba En aquel lado De ella Eh E E E E E E E E Ok Y La numeración De los dedos Del uno al cinco Empezando siempre Por los dedos pulgares Los nombres de las notas Do, re, mi, fa, sol Mover la mano derecha Mover la mano izquierda Mover las dos manos juntas Y el día de mañana Te voy a anexar Eh O Espero el día de mañana Poder anexarte algunos videos Esos videos Los grabo yo por acá Los subo a YouTube Eh Tengo un canal de YouTube Para estas clases En particular Ahí subo los videos Y te voy a pasar La liga de YouTube Por Classroom Este Igual Este Te voy a pedir a ti Que grabes algunos videos Después Dependiendo de los ejercicios Que te deje yo Para que trabajes Y tú los puedes subir A Classroom también Para que yo los pueda ver acá Y ver Cómo vas Avanzando Eh Te voy a compartir Eh La clave del Del Classroom Con la invitación Porque la invitación Déjame Te lo mando Aquí A tu mami Sí Y ahí te lo mandé Por Por WhatsApp Dice Dice mi mamá Que ya lo recibió Perfecto Es una maravilla La tecnología hoy ¿Verdad? Entonces bueno Ahorita no tiene nada Porque acabamos de crear El Classroom Pero yo espero Que ya el día de mañana Pueda Pueda tener algunos videos Cosas que me interesa Que tú tengas acceso A ellos Para que puedas Este Puedas trabajar Y llevarlo un poquito Más adelante Tus clases Te quedó ¿Te quedó alguna duda Ahorita en la clase? Que tenga no No tienes ninguna duda Estamos tranquilos Qué bueno que ya tienes Tu teclado nuevo Me da mucho gusto Veo que tienes ahí Una libreta Una libreta Una libreta Sí, lo veo Ay, se cortó Se cortó Ay, qué horror Oye Es que estoy Me hace que se congeló ¿Yo los alcanzo? ¿Ya? ¿Ya? Ok, perfecto Te estaba diciendo Dibuja Dibuja las dos manos Una al lado De la otra Este Para que les escribas Los números Uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos Perdón Cinco, cuatro, tres, dos Uno Uno, dos, tres, cuatro, cinco Siempre empezando Los unos por los pulgares Pero es Dibujar La mano izquierda Y la mano derecha Una junto a la otra ¿Si me estás escuchando? Porque ya te me quedaste Muy congelado Otra vez Sofía ¿Si me escuchas? Hola Ya nos quedamos congelados Otra vez Y se desconectó Ahí está Vamos a terminar la clase Es que cuando se fueron Le puse pausa Para que no se estuviera grabando Así nada más Este Entonces Conocimos el teclado Vimos la marca Vimos el modelo Por ahí lo voy a buscar Para ver qué facilidades Son las que tienes En ese teclado Reconocimos Recordamos Porque tú ya lo habías visto Alguna vez En la escuela primaria Ya un poquito Hace un poco de tiempo Las teclas blancas Las teclas negras Donde se acomodan Vimos Los dedos ¿Cómo los vamos a numerar? Siempre del uno al cinco Empezando por el pulgar Empezamos a mover Primero mano derecha Luego movimos mano izquierda Luego movimos manos juntas Movimientos que se separan Movimientos que se mueven Simultáneamente Que se separan Que se juntan Separan Junta O que se mueven Paralelos Uno con el otro ¿Ok? Estos ejercicios Los vas a poder practicar ¿Qué nos van a dar estos ejercicios? Estos ejercicios De movimiento de los dedos Nos van a empezar a dar soltura Vamos a poner nada más Un último detalle Que estaba viendo Este Yo En tu video Déjame admitir a Ámbar Este Que es la que La clase Sigue ahorita Este Ya nada más Un último detalle ¿Qué es la propuesta? ¿Qué es la propuesta? Ámbar Buenas noches ¿Qué es Ámbar? ¿Qué es Ámbar? Ahí voy contigo Estoy terminando Con Sofía En la otra pantalla Y leo la Sofía Sofía está hasta Canadá Andan bien lejos Tú estás en California Sofía en Canadá Y yo en México No podíamos estar más Juntos en la pantalla Muy bien Déjame terminar con Sofía Y ya paso contigo Ok Sofía te decía La posición de la muñeca La muñeca Es esta parte Es esta parte De aquí Donde va El reloj Y estaba viendo Y estaba viendo Que tocabas Y lo hacías así Ok Vamos a hacer La muñeca Siempre tiene que estar Arriba Del nivel del teclado Ok Entonces Para cuando Que la muñeca Nunca quede abajo De las teclas Que quede arriba Arriba No muy arriba Porque luego se pone Como Nada más que quede Parejito ahí O con otra mano Con las dos manos Y si te fijas Las muñecas Siempre están Arriba Ok Ok Sí Sofía Sí Muy bien Entonces Con esto Terminamos El día de hoy La clase Y ya tienes Classroom Y el día de mañana Vamos a tener material Te encargo mucho Que le tomes la fotografía A la página Y luego que hagas Los videos Que te voy a estar Lleando Este No es necesario Que los hagas De un día para otro Lo que necesito Es que practiques Practiques unos 10 minutos 15 minutos Si puedes En la mañana Otros 10 15 minutos Si puedes A mediodía Digamos Si no estás yendo A la escuela O antes De que tengas Clases Este Si tomas Clases Virtuales O como sea Este Que puedas Practicar Un ratito No mucho Unos 10 15 minutitos Practicar Mover los dedos Luego después Después de comer Otro ratito 10 15 minutitos Practicar Mover los dedos Y luego La noche Otro 10 15 minutitos Después de cenar Mover los dedos Ok Ok Perfecto Sofía Pues me da mucho gusto Saludarte Nos vamos a saludar Después por el Google Classroom Ok Y la próxima semana Aquí nos estaremos viendo Gracias 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 Buenas noches Buenas noches Buenas muy noches Igualmente Bye 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 Ámbar ¿Cómo estás? Ámbar ¿Tienes apagado El micrófono? Ups Bien Hola Qué gusto Me da verte Oye Te veo Como Te veo Como más sonriente El día de hoy O Son ideas mías Es que Sí me gusta Venir a esa clase Por eso Ah sí A lo mejor Por eso Estás tan sonriente Pero te veo Hoy te veo Como que más sonriente Que de costumbre Porque tú eres Tú eres Una mujer Muy sonriente Bueno No sé La verdad No sé No No sé Te veo Yo siempre Y me da mucho gusto Verte así sonriente Ámbar Vamos a Vamos a recordar Un poquito Lo que hemos estado Haciendo En la clase pasada ¿Te acuerdas Que hicimos En la clase pasada? Sí A ver Los ejercicios Y luego también Hicimos la Las notas La C La T Y la F En En la clase pasada Un classroom Un classroom ¿Te acuerdas? Un Google Classroom Sí ¿Lo revisaste? Sí ¿Sí? ¿Hay algo? ¿Viste algo publicado Ahí en el classroom? Ah Sí Vi 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 lo que puse Vi lo que puse De La media vuelta El link Para los ejercicios Ahí puse También unos videos Aquí está Déjame Estoy abriendo Tu Tu Classroom Voy a Voy a compartir Pantalla Ok Ok A ver A ver Tú me dices Cuando ya puedas Ver la pantalla Sí Ya la puedo ver Ahí la puedes ver Bueno Teníamos este Este Primer post Que Dice Esta Es La Es la liga Del video La Y luego Eso fue el 20 de septiembre Y luego el 24 El 14 de septiembre Te puse Este otro Que dice Ámbar Aquí Por La liga De reproducción De videos De YouTube De los ejercicios Que te mencioné En la clase Y entonces Este video Esos videos Los pudiste Sí Sí Los Son una serie De Sí Los viste Son una serie De videos En los que Hay ejercicios Para Las manos Con una cancioncita Que dice Así Ok 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 Déjame dejar de compartir pantalla Este Este A ver ¿Dónde está? Dejar de compartir Para poder verte mejor Ella Y que estuviste haciendo Los ejercicios Wow Si lo viste Ok Esos ejercicios Estaban En diferentes partes Uno de ellos Te acuerdas Que era así Y luego Cruzar Y luego cruzar Pero fíjate Pero fíjate Muy bien Una mano Adelante Y luego Esa mano Queda atrás La del reloj Atrás Luego La del reloj Adelante Y luego La del reloj Atrás Ok Los podemos Los podemos hacer Voy a ponerla Voy a poner la música Aquí en el En el piano La tengo grabada En el piano Ok No hasta allá Ok Va desde el principio Lista Y luego cruzado Y luego Otra vez Y para terminar Y lo último Se acabó Muy bien Muy bien Te felicito Qué padre Ahora me entra A mí la duda Este ¿Cómo te sientes Después de hacer Los ejercicios? Yo quiero saber Que me digas Si te duele De tu planta Cuando lo hago así Muchas veces A mí me duele Aquí adentro Te duele Esta parte De aquí adentro Ok Y mover los brazos Así Cruzarlos Aquí en esta Parte de aquí No te duele O en esta parte O en esta parte De acá No te duele No No Ese no hay Tanto problema No Me da muy bien Me da muy bien Ok Dice que Dice que Dice O no Pues Dice Mi cumpleaños Desde tu cumpleaños Ok ¿Cuándo cumpliste años? El 12 de marzo Ah si es cierto 12 de marzo Y nuestros cumpleaños Están cerquitas Yo soy del 3 Y tú eres del 12 Ya no me acordaba Fíjate Se me olvidó Un día después Ajá Si Y tenemos Que hacer tamales Comernoslos a distancia Pero hacer tamales ¿Verdad? Me dijiste Que a ti te gustaban Los tamales De carne ¿No? Los rojos Sí O lo estoy cambiando Los rojos ¿Verdad? Si más o menos Me acuerdo Sí Vamos a tener que hacer tamales Ok Bueno Eso es en cuanto a esos ejercicios En cuanto a los de la cabeza ¿Cómo vas? Muy bien Es un lado Sí Con eso no tengo problema Algo no No tienes problema De hacer Este movimiento No duele aquí Ahorita Como estás acostada Pues no puedes así Para atrás Pero si puedes hacer Para adelante Aparte de que se puedan caer Los lentes ¿No tienes molestia Cuando haces esto? No No Ok Muy bien Perfecto Y el último ejercicio Que venía Es el que tenemos Que abrir Déjame hacerme más Para atrás Para que puedas ver Abrir Cerrar Abrir Claro Subir Subir Bajar Subir Bajar Ese No tienes problema No duele No Ok Vamos a hacerlo juntos Entonces Voy a ponerle una vez más Este A la cancioncita Y vamos a empezar Con separar Y juntar Ok Listo Listo Y arriba Y arriba Y arriba Y arriba Y arriba Y la última parte Se acabó Perfecto Muy bien Este Eso fue por un lado Por otro lado Estuvimos hablando Del Garage Band Y hasta te mandé Por ahí un video En Whatsapp Sí Te comentaba Que Este Mi Mi iPad Yo creo ya está muy viejito Y no hace todo el Garage Band Entonces Lo puse En mi teléfono En mi iPhone Ajá Te revisaste ¿Puedes abrir En tu iPad Puedes abrir El Garage Band Sin que se acorde La llamada ¿Qué? A ver Intenta abrirlo No No hay problema Vamos a ver Si no se corta ¡Suscríbete al canal! Ok, sí, aquí te estoy oyendo. Yo también te estoy oyendo. Muy bien, vamos a ver si puedes sonar. Abrir la guitarra en el garage. ¿Puedes oír? ¿Perdón? ¿Tú la puedes oír? ¿Te estoy escuchando? Sí. Ok. ¿Tú oyes mi guitarra? Yo sí. Yo sí. Ok. ¿Pudiste abrir la guitarra en tu garage band? Sí. ¿Lo estás tocando? Sí. Ah, es que el garage... Pero nomás que se oye como cortado. Sí, yo creo porque... Porque se está utilizando para transmitir y entonces por eso se corta. Ok. Entonces, platícame ahorita mientras lo tienes abierto. Platícame. Ahí donde se ve la guitarra salen unas letras en la parte de arriba. ¿Qué letras son las que salen? Son los acordes. ¿Sale la letra C? Y todas. ¿Sale la C, la G? Sí, la C, la G y la F y luego una D y una M. Ajá. Es de M. Ajá. Pero al otro lado tiene de M, AM y M. Ok. ¿No hay una que sea una B mayúscula con una B minúscula? Oh, sí. Hay una que es el sí bemol, es esa. Entonces tenemos la F. Vamos a utilizar ahorita la F, la C y la BB. Ok. Ok. Con esas tres... Con esos tres, este... Ay, ya me la cambié aquí. Con esas tres podemos cantar, este... Sí conoces el Happy Birthday, ¿verdad? Sí. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear. ¿Quién cumpleaños en tu casa próximamente? Sí. Happy birthday to you. ¿Quién cumpleaños en tu casa próximamente? De todos los que viven ahí. ¿Quién cumpleaños? Mi hermano. Tu hermano. ¿Cuánto tiempo falta para su cumpleaños? ¿Mucho o poquito? Muy. Para el de él falta... Nomás el próximo mes, que es octubre. Para octubre. Ah, entonces ya no queda mucho tiempo. No, el suyo... El suyo es de noviembre, de verdad. De noviembre. Bueno. Sí. ¿Qué te parece si trabajamos en que le hagas un video cantando el Happy Birthday con el GarageBand? ¿Te gustaría? ¿Sí? Sí. ¿Qué prefieres cantar, el Happy Birthday o las Mañanitas? Oh, pues... ¿Cuál lo gustan realmente en tu casa? No tengo preferencia. ¿Cómo? No tengo preferencia, pero a mí me gustan más las Mañanitas. Ah, ¿te gustan más las Mañanitas? Sí, porque se oye más... Más mexicano. Ajá. El Happy Birthday se oye como más americano. No. Exactamente, pero... Y dije, ¿quién sabe qué hay? Como, como, este... Pues estás allá, dije, a lo mejor te gusta el Happy Birthday, pero bueno, hacemos las Mañanitas. Ok, mira, si quieres... No, 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 no. Las Mañanitas mejor, no. Ok, mira, si quieres regresa, regresa a la cámara para poder verte. Si quieres ir al GarageBand. Para, para verte y para... ¿Ya? Ahí estás, ahí estás. Ahí estamos los dos, déjame, pongo la cámara acá enfrente. Ahí. Quedó muy abajo. Me queda muy abajo la cámara ahí. Vamos a ver acá. Ups. Puro, puro, mírame nada más. No voy a ver. Ok. Este. En tu... En tu GarageBand aparecen, por lo tanto, la letra F, dijimos. La B, B y la letra C. Aquí casi no se distingue porque está, este, en lo amarillito. Pero vamos a utilizar esas tres. La F va a ser la principal. Ahora vamos a poner su nombre. Si sabes que en inglés, por ejemplo, este... La letra F... Este... Representa la nota Pa. ¿Si te sabes los nombres de las notas musicales? Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti. Esas son las notas musicales y las podemos abreviar con letras. Por ejemplo, la nota Do es la letra C, es Si. Entonces, cuando cantamos decimos... ¿Recuerdas alguna vez, alguna vez los viste en la escuela, algo así? Sí Sí Alguna vez C 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 D E O C D E F G A B C C C C B A G F E D F D A Hola, otra vez Ok, hay que irlo recordando, no te preocupes mucho, vamos a recordarlo, pero entonces F es Fa, B, B es B flat, T bemol o T bemol, and C es Do, entonces cuando tocamos las mañanitas, Vamos con nuestra nota principal que es Fa, déjame ponerlo acá más cerquitos para que lo alcance, porque está muy chiquito el teléfono, aquí tengo el teléfonito y el micrófonote, miren nada más, está el teléfono y esa cosa peluda que se ve a un lado es el micrófono, y miren, ahí estás tú. Es que ya te viste en la televisión, tú solo, ok, entonces F Estas son las mañanitas, el rey David F Nosotros, ay forse, día de tus años, te las cantamos, aquí, despierta, ¿verdad? Bien, despierta. Espérame, 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 ¿cómo se llama tu hermano? Carlos. Ok, entonces va a ser, despierta, Carlos, despierta, ok, porque algo no va a preguntar a él. Los decimos, despierta, Carlos, despierta, mira, ella amaneció, y a los parillos cantan, la luna ya se metió. Eso. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacerte un video donde se pueda ver la pantalla del GarageBand con la letra F, la letra C, o sea, la nota Fa, la nota Do, la nota Si Bemol o B-flat. Este, y te voy a escribir la letra de las mañanitas con los acordes arriba para que la idea de que puedas cantar y simultáneamente tú misma puedas ir tocando, igual y con la pluma que usas tú para mover el iPad. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Entonces, de esta manera te vas a poder acompañar las canciones, ok. De esa manera te vas a poder acompañar las canciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer después? Te voy a, te voy a hacer un pequeño tutorial para que puedas editar los acordes que aparecen en tu iPad y puedas acompañarte tú misma algunas canciones. ¿Te parece bien eso? Ok. Para eso voy a necesitar que me ayudes con una cosa. Voy a necesitar que pongas GarageBand, no ahorita, como tarea. Voy a necesitar que pongas GarageBand en tu iPad y que le tomes un screenshot y ese que me lo mandes. Porque necesito saber exactamente cómo aparece en tu iPad. ¿Te parece bien? Sí. Eso lo puedes hacer mañana, no hay ningún problema. Entonces, abres tu GarageBand, así como aparece la guitarra, como te mostré ahorita que aparece en mi teléfono, así, para poder ver cuáles son las notas que tienes tú ahí puestas en tu GarageBand y luego poder hacer un video para explicarte cómo cambiarlas para hacer ciertas otras canciones. Por ejemplo, la primera vez que, la primera canción que vimos, que tú también puedas acompañarte con ella y poder ir practicando. ¿Te parece bien? Ajá. Muy bien. Otra pregunta. Ahorita que estuviste haciéndome, supongo que le mueves con la pluma, con el puntero que traes. ¿Verdad? A ver, levántalo para verlo. Ok. Ok. Que es como un bastoncito. Y con esta parte de abajo es con la que mueves el iPad. ¿Sí? Sí. La... La... De aquí abajo es donde la... De ahora que haga todo el iPad. Ajá. Y de aquí la gano. Que te queda más cómodo para moverla ahí. Bueno, entonces, este... Vamos a empezar con esa primera parte. Pero muy importante, mientras tú no me mandes ese screenshot de tu GarageBand en el iPad, yo no voy a poder hacerte el video tutorial para cambiar los acordes, porque no sé cuáles acordes tienes. Sé que tienes el F, sé que tienes el B-flap, sé que tienes el C, pero no sé cuáles otros más puedas tener ahí y a lo mejor vas a necesitar cambiar algunos, agregar otros. No es difícil, pero lo importante es saber nada más cuáles son. Como ya sé que tienes F, C, and B-flap, te voy a escribir las mañanitas y en la parte de arriba le voy a escribir la letra que es la que debes de tocar para cantar las mañanitas. Ese video es el que voy a querer que grabes. Que alguien te ayude a grabar un video en donde tú misma estés tocando las notas. ¿Ok? Sí. ¿Quién te puede ayudar a grabar ese video? Platícame. Tu mamá te puede ayudar. Ok. Sí. Entonces, este, ese video lo vas a subir a Classroom. ¿Ok? ¿Sí sabes cómo subir un video en Classroom? Sí. Perfecto. Perfecto. Entonces, este, ahorita... El otro día no aprendí. Ah, ¿sí? ¿Y qué tal? ¿No batallaste nada? No, es, es, es súper fácil. Ajá. Es, es como Facebook y esas cosas. ¿Tú utilizas Facebook, Instagram, algo así? ¿Sí? Yo tengo Instagram. ¿Te gustan las redes sociales? ¿Tienes? Sí, tengo Instagram. Mira nada más. Quien te viera. Yo, yo como estoy muy viejito, pues no le entiendo mucho a esas cosas, pero ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos. ¿Tienes TikTok, por lo menos? No tengo TikTok. No sé hacer TikTok. Tengo Instagram y tengo Facebook. Y eso ya es mucho decir. Ja, ja, ja. ¿Algo más? Tengo canal de YouTube. Tengo canal de YouTube. Este, aparte del canal de YouTube aquí de Tuning Sound, que es donde te mando los videos. Tengo un canal de YouTube, este, en el que subo, me gusta mucho contar cuentos, cuentos de Cricri. No sé si tú has oído hablar de Cricri. ¿De qué? Cricri. ¿Nunca has oído hablar de Cricri? No. 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 Por ejemplo, canciones como La Patita. ¿Nunca las has escuchado, La Patita? No. No. Válgame. Bueno, pues, Cricri fue un señor, un compositor que vivió aquí en México. Él era originario de por allá de Veracruz. Y él componía canciones para niños. A mí me gustan mucho las canciones para niños. Como La Patita, La Abuelita, Los Tres Pachinitos y muchas canciones más, ¿no? Entonces, hacía cuentos, canciones como cuentos y hacía cuentos para acompañar las canciones. Entonces, por ejemplo, hay un cuento que decía Cricri es un señor que una vez fue grillo. Un griguito que vivía en los campos y bosques tocando su pequeño violín. Y así sigue el cuento, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho contar cuentos porque de repente hago obras de teatro también. Entonces... ¿En serio? ¿Eh? ¿En serio tú haces obras de teatro a veces también? Sí, sí, de repente salgo en obras de teatro también. A lo mejor un día... Si tú me detengas un día, ¿puedes estar en una contigo? Oh, claro. Sería padrísimo. A mí me gustaría mucho. Porque a mí me... Me encantan. ¿A poco te gusta el teatro? Sí. ¿Eh? Sí. Vale, sí. He participado. De hecho, ahorita vamos a empezar a trabajar en una obra de teatro que se llama Cardos en el alma. Ajá. Ahí voy a hacer el papel de un señor viejito que canta un tipo de música que aquí en Coahuila se utiliza mucho, que es el canto cardo. Bueno, no se utiliza mucho, ahí se usaba. Eran los cantos cardenches. Este... Y ahí voy a hacer un viejito que narra su historia, la historia de su vida, y voy a estar con otros dos compañeros, uno meriano y uno joven, y cada quien va a narrar un poquito de la historia de su vida. Ahí vamos a cantar algunas canciones de Canto Cardenche. Esa es la próxima que voy a estar. La pieza, la obra anterior en la que estuve se llamó, ese tiene uno raro, se llamó Perros Contradictorios de Borra en mi Cadáver, y ahí la hacía de un abuelito rocanrolero. ¿Cómo ves? Y tocaba la batería. Ahí tocaba la batería, y en otra obra también salía, tocando el piano, era como la conciencia de una persona. En fin, ahí me entretengo haciendo eso. Y luego, luego hacer una obra, luego que nos permita la salud y la distancia, hacemos algo juntos. ¿Qué te parece? Cuando se acabe la pandemia, yo puedo ir a tu casa. Ándale, pues esperemos que se acabe pronto la pandemia, y entonces podamos hacerlo juntos. Aquí con la señora Elsa también vamos a ver algo para que pueda ir yo para allá y trabajar con ustedes. Estaría padre. Sí. Si vinieras, por favor, no, también. Sí, este, ahora el viernes voy a grabar un video, este, porque voy a tocar con la orquesta que dirijo yo, voy a tocar una, un pequeño concierto. ¿Todo el video con la orquesta? Yo tengo una orquesta, sí, y ahí toco la flauta, voy a tocar un concierto de Marcello. Te voy a mandar una copia del video. Antes de que lo subamos a YouTube y todo ese tipo de cosas, te voy a mandar una copia para que me digas si te gusta como suena o no te gusta como suena. ¿Ok? Sí, por favor. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a empezar a cerrar la clase porque si no nos vamos a quedar platicando toda la noche. Podríamos. Estaría padre, ¿no? Este, pero bueno, luego, luego que se acabe la pandemia y que podamos visitarnos, un día nos juntamos y nos juntamos a platicar nada más, no a dar clase, nada más a platicar todas las cosas que tenemos que platicar. Vamos a empezar cerrando la clase. Uno, ya vi que viste los videos de YouTube, me da mucho gusto. Necesito que los hagas, los ejercicios. No los vamos a cambiar durante un tiempo. Esos ejercicios voy a dejarlos un tiempo, digamos, como un mes completo, cuatro semanas. Los voy a dejar para que puedas hacer esos ejercicios. Después quiero hacer otros ejercicios, pero necesito que también ponerte unos ejercicios de cuando estés sentada en tu silla. Ok. Pero eso nos vamos a poner después. Ahorita vamos a trabajar un poquito manos, brazos, cuello. Nada más. Pero muy importante, muy importante. Nada que te vayas a lastimar. Si te cansas, no lo hagas. Si te duele, no lo hagas. Ok. Es muy importante porque no quiero que te lastimes. Es algo que te ayuden. Es algo que te ayuden a tu circulación y hacerlo con música. Estos ejercicios tienen un porqué. Este ejercicio, que es el que me dices que te duele un poquito aquí adentro, es el que nos va a dar adelante a poder tocar el iPad, tu GarageBand. Ok. Ok. Por eso vamos a utilizar. Por eso estamos haciendo este ejercicio. Estamos haciendo el movimiento del codo. Por eso abrimos y cerramos, abrimos y cerramos, porque queremos fortalecer esto. Y por otro lado, el movimiento de los hombres. Son las tres cosas que queremos fortalecer. Entonces, vas a seguir haciendo estos ejercicios. Por favor, como tú los vayas viendo. Si puedes hacerlo todos los días, los haces todos los días. Si puedes hacerlo un día sí y un día no, los haces día sí y un día no. Si los puedes hacer solamente una vez a la semana, los haces una vez a la semana. Pero lo importante es que los hagas, porque eso lo vamos a aplicar en la aplicación de GarageBand. Por otro lado, la fotografía, el screenshot de tu GarageBand, para ver cuáles son los acordes que tienes. Y yo te voy a mandar las mañanitas con los acordes que vas a utilizar el F, el C y el B-flat. Que los vas a poder utilizar para acompañar las mañanitas. Y tú vas a grabar yo cantando las mañanitas de tu hermano Carlos, que aunque cumple hasta noviembre, pues ya nos vamos adelantando. Yo creo que sería un regalo bonito que tú les acompañara las mañanitas el día de su cumpleaños. ¿Qué acostumbran a hacer ustedes en el cumpleaños de su familia? ¿Les hacen un pastel? ¿Hacen una comida? ¿Algo? Bueno, bueno, pues, hacemos un pastel o la favorita comida de yo, mi hermano. Ah, ok. ¿Cuál es la comida favorita de tu hermano? Mole. ¿Pollo en mole? ¡Ay, qué rico comen ustedes! ¡Pollo en mole! A mí me gusta mucho el mole, el pollo en mole con arrocito por un ladito. Me gusta mucho. ¡Ay, me encanta! Muy bien. Entonces, este, pues bueno, ese día a ver si preparan mole, pastel y tú guías los mañanitas con tu iPad. ¿Ok? Vamos a ver si podemos. Vamos a trabajar en eso. Pero hay que hacer los ejercicios. ¿A ti no te gusta la música clásica? Sí. Sí, me gusta mucho. A mí también me encanta. ¿Te gusta la música clásica? A mí me gusta mucho la música clásica. Me relaja. Uy, vas a ver el video que te voy a mandar con la orquesta. Es una música clásica. Es un compositor que se llama, este, ay, ¿cómo se llama? Alessandro Marcello. Alessandro Marcello. ¿No? Él fue italiano, vivió por allá. ¿Mande? Alessandro Marcello, sí. Ajá. Tú me has indicado ese nombre, entonces, yo pensé que es italiano. Ajá, sí, fue italiano, vivió por allá por el año de 1650. Y Cacho nació, murió por allá por 1700 y poquito. Entonces, sí, es de hace muchos años. Y voy a tocar el primer movimiento del concierto para Ovoe, pero lo voy a tocar en la flauta barroca. Y la orquesta me va a acompañar. Entonces, este viernes nos toca grabación. Este, vamos a hacer la primera prueba de la grabación y esa es la que te voy a mandar a ti. No sigas nos congelando. Ah, no sé, ahí estás. Bien. Ámbar, entonces, regresando a lo que tenemos que hacer. Yo te voy a mandar ese video. Tú me vas a mandar ese, esa, esta screenshot. Después, con eso vamos a hacer la, vamos a empezar las pruebas de las mañanitas para poderlo tener listo. ¿Ok? Sí. Ándale. ¿Tienes alguna duda? No. Eh, no sé si que el cabazán también se puede tocar los tambores. Ah, sí. Sí, este, y después vamos a hacer música con tambores. Porque el, 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 el otro día estaba muy aburrida y estaba viendo que, eh, gastan, hay diferentes instrumentos que tocar y también se puede tocar el tambor. Sí, este, vamos, estaba buscando ver si encontraba ahorita el tambor aquí, pero no lo, no lo encontré. Este, instrumentos aquí, está. Ah, ya lo encontré. Ahí tenemos música étnica. Tenemos música étnica. Tenemos el drummer. Y aquí tenemos, sería, este, 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 este. y ahí podemos poner los tambores ahí ya no sé qué hacer pero sí, vamos a trabajar más delante también los tambores vamos a empezar a trabajar, porque los tambores tienen un detalle, el tambor vas a necesitar pegar específicamente en un lugar de la pantalla de tu ángel y la guitarra ahorita nada más es rasgueada es nada más correr, entonces vamos a empezar corriendo para utilizar los ejercicios que hemos estado viendo y luego vamos a ver los de exactitud para golpear los tambores pero se van a hacer un poquitín más delante pero sí los vamos a usar hay otros instrumentos también también tiene piano y creo que tiene algo de violín o chelo tiene violín luego tiene tambores y tiene la guitarra eléctrica y luego tiene tiene guitarra con distor sí y luego yo veo cuáles de otros tiene pero tiene muchos más ajá, sí, no, sí está bien divertido ese GarageBand sí sabes que una vez un astronauta se llevó un iPad allá al espacio, a la estación espacial y grabó un disco allá arriba compuso canciones y grabó un disco en la estación espacial con su iPad está entretenido todo eso esto es muy padre sí pero bueno, muy bien vamos a terminar por el día de hoy Amber, me dio mucho gusto saludarte me da mucho gusto verte a mí también te veo más sonriente no sé qué te hiciste diferente a lo mejor no sé a lo mejor estuviste muy contenta el día de hoy a lo mejor fue un día bonito me da mucho gusto sonriente vamos a vernos en el Classroom luego te voy a poner una liga también de yo contando un cuento para que veas cuáles son los cuentos de Kri Kri que hago y luego te voy a mandar también el video de ¿cómo se llama? el video de yo tocando con la orquesta sinfónica a ver qué te parece ¿ok? yo también yo sé que no que no estaré afro a ver si un día de eso te mando yo uno de mis Tik Toks que hice yo ¿tú tienes Tik Toks? ¿haces Tik Toks? sí voy voy a vacaciones ¿cómo te busco en Tik Tok? ¿no sé usar Tik Tok? se llama en el Tik Tok me llamo mes y la punto y la lo me llamo mes punto diva punto mimosa mes punto diva punto mimosa sí sí ok déjame déjame pero es con doble s déjame notarlo porque no quiero que me olvide sería a ver espérame déjame notarlo porque luego se me va a olvidar mes con doble s m s s punto diva mimosa diva punto mimosa sí y si no lo puedes vallar así entonces y si no lo puedes vallar así entonces creo que si no puntos ok bueno voy a voy a buscarlo voy a buscarlo voy a bajar el Tik Tok porque no lo tengo en el teléfono lo voy a bajar este y te voy a buscar ahí en Tik Tok te soy honesta es muy estúpido bueno el Tik Tok es para divertirse ¿no? sí por eso muy bien bueno Ámbar me dio mucho gusto saludarte me saludas a todos en tu casa este y y estamos al pendiente ya sabemos todas las tareas que tenemos entonces la tarea entonces la tarea es mandarte en la foto del GarageBand en la foto del GarageBand y después yo te voy a mandar las mañanitas escritas la letra con con el cifrado arriba con las letras de los acordes y tú vas a grabar un video este tocando ok no importa si sale bien no importa si sale mal ahorita quiero ver tocando porque pues mientras estemos usando el iPad no puedo escucharte y no puedo verte entonces con el video voy a poder ver ok ok ábrele pues córtate muy nos estamos viendo en Classroom y en videos y todo ese tipo de cosas ok ok saludos a todos que estés muy bien bye 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 chao chau Gracias.